Nos van a cantar la presentación de los principiantes, que es picha... 25. 25, pues ya saben. Pobrecitos chingos. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres y... ¡Vamos! Buenas noches, chico perdón, me presento temblándome el alma, preguntándome quién seré yo, pa' irrumpir de esta forma en el falla. La gitano, que por primera vez, con el miedo en el cuerpo y se lanza, tu llamas ilusión de saber, que así fue que nació esta comparsa. Y es que siento, todo lo meditano desde que nací, yo lo siento, a cobalta mi llena, miro y otro grande pecho, su lesión, maestra, aprendí, y aún lo sigo aprendiendo. La gitano, que por primera vez, con el miedo en el cuerpo y se lanza, tu llamas ilusión de saber, que así fue que nació esta comparsa. La gitano, que por primera vez, con el miedo en el cuerpo y se lanza, tu llamas ilusión de saber, que así fue que nació esta comparsa. La gitano, que por primera vez, con el miedo en el cuerpo y se lanza, tu llamas ilusión de saber, que así fue que nació esta comparsa. La gitano, que por primera vez, con el miedo en el cuerpo y se lanza, tu llamas ilusión de saber, que así fue que nació esta comparsa.